Mezclando DJ Santos Como me gusta la noche ¡Dale! como el baile sabe la corneta te cabe la corneta te cabe ¡Puis pli-lueta! Yo te lo hago corta me voy a baile sola Nos vamos con las zurras, vamos a mover la cola Yo vivo de noche, tú y ve tu coche Cómo me gusta la noche ¿Qué? Cómo me gusta la noche Dale Que se lleno de zurros, que en este baile Y todos los costeros con las manos en el aire Todos los costeros con las manos en el aire De las manos del animal Nosotros somos los creadores de un nuevo estilo K.R.P. 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 Mezclando DJ Santos Como el baile suave, la corneta te cabe La corneta te cabe, la corneta te cabe Como el baile suave, la corneta te cabe La corneta te cabe, la corneta te cabe Como el baile suave, la corneta te cabe La corneta te cabe, la corneta te cabe Como el baile suave, la corneta te cabe La torneta te cabe, la torneta te cabe Tu, li, lo, ta Yo te lo hago corta, me voy al baile sola Nos vamos con las zurras, vamos de la cola Yo vivo de noche, tú y va tu coche Y como me gusta la noche ¿Qué? Como me gusta la noche Dale Y se hace no de burro, en este baile Y todo lo que quiero con las manos en el aire Todo lo que quiero con las manos en el aire De las manos de Razzle Mall Nosotros somos los creadores de un nuevo estilo K.R.P